¿Qué pasa, oficial? Bienvenidos de nuevo a Romanos Total War y estamos ya en el parche 1.7, el oficial, creo ya, porque bueno, se ha actualizado. No lo he mirado, la verdad, es algo que no he mirado, pero yo diría que sí, que ya estamos en el oficial, por lo tanto, esto tiene que ir rodado. Bueno, en el último capítulo tuvimos la serie de Cartuba, ganamos, les pegamos una paliza padre, y nada, ahora habría que ver, bueno, podríamos ir a Borgadir, ya que... Espera, un momento, si no me equivoco... Sí, ¿veis? No, 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 entonces Cartuba, Cartuba, ¿ves? Para formar la región Bética necesitamos Gavir, entonces deberíamos ir a por Gavir, ya. De hecho, este ejército está yendo, nos salió bien la jugada, porque bueno, defendimos Cartuba, pudimos ganar, bueno, ganamos, de hecho, el ejército este está aniquilado, solo tienen los tiradores, y bueno, este ejército nuevo está yendo hacia Gavir y va a pidear Gavir, básicamente. Lo único que quiero es, bueno, quedar bastantes unidades, así que voy a luchar aquí, pues no, aquí no, veo que voy a tener que luchar más hacia adelante. Vamos a luchar aquí, entonces, para eliminar por completo este ejército, vamos a autorresolver, porque no tengo pensado, bueno, luchar es tontería. Así que Zask ha muerto, bye bye cuello, y ahora volveremos hacia Cartuba, oh no. Hombre, es que si me viene ese ejército me peta, eh. A ver, depende de lo que me den, va, es la, esta, entonces nada. Bueno, este ejército, este ejército me revienta, vaya que sí me revienta. Sí, yo creo que sí, y aparte este, este no está cerca, que digamos. Sí, debería retirar este ejército hacia aquí. Yo creo que sí, voy a retirarlo hacia aquí. Creo que ya no llegan hasta, hasta a mí, ¿no? A ver, hostia, pues sí que llega, la puta. Joder, es que, ah, claro, porque está en, vale, 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 pero si se pone en ese modo no puede atacarme. Vale, 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 y si yo hiciera esto, buah, no, que va. Tengo unos elefantes hechos, va, vuélvete a Cartuba. Están destrozados todos, que va, que va, que va. Vale, tenemos otro ejército por aquí, en Siracusa, tomamos también Siracusa. Bueno, estamos en falla, eh. Epiro está aquí destrozando a Roma. Bueno, 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 es que Roma está súper fúgete, eh. Podríamos aprovechar este ejército que tal. Bueno, vale, está bien. Pero bueno, está bien, se ordenen público y deberíamos construir algo aquí. Voy a construir un templete también. Sí, yo creo que sí. Por el momento, para mantener un poco la estabilidad, pues un templo. Vale, vamos a ver, diplomacia. ¡Ay! Pues nada. I'm sorry, dice. Ahí estamos, más exilios. Esa es. Las amones. Estos... Ah, es cierto, también tomamos TAPSO. Hombre, yo necesitaría las regiones de África, pero por el momento, como no me interesa... Vale, pues a él tampoco le interesa, por algo será. Como no me interesa mucho... Ah, ya no se ha estado cliente el army, ¿eh? Hostia. Puta madre. Puta madre. Sí, porque ahora está perfecto esto. Madre mía, así no entrar en guerras con nadie. A la mierda, Cartagonova. Seguramente el ataque y todo. Hombre, joder, es que me la lía a pardísima, tío. Es que me da una rabia. En vez de ayudarme, me la lían siempre. Bueno, vamos a pasar el turno. Buah, la comida... Madre de Dios, ¿eh? Madre de Dios, la comida. Los suministros están súper... Están súper fucked. Necesito... Necesito encontrar... Bueno, encontrar, no construir, más bien. Pero claro, están todos los ejércitos luchando, etc. Estoy reabasteciendo ahí como un loco. Deberíamos tirar por... Por cosas militares, ¿eh? Yo creo. Epiro, uf. Los piratas son un serio problema que requiere tu atención inmediata. ¿Cómo prefieres encargarte de esos gusanos de mar? Ignorarlos, reclutarlos... Eso sí que está bien. Reclutarlos. Uy, 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 uy. Esa alianza no nos conviene. Esta alianza no nos conviene. Garmancia. Garmancia y... Nasamones no me conviene nada. Esa alianza me puede destrozar. Eh... No tenemos ejército en Cartago. O sea que aún peor, ¿sabes? Estos están reclutando, vale. Eh, vente. Vamos a asediar. Vamos a asediar Gladir. Uf. Hostia, tienen tela, ¿eh, colega? Tengo caballería, yo juraría que... No, no tengo caballería, cierto. Bueno, ese elefante la puede liar muy parda. Eh, trae a este. Y a ver si me mejora un poco... A ver. Bueno. Jeh. Ya ves tú. Es que ni era una de jabalineros que flipas, ¿eh? Vale, eh... Mantén. Y vamos a intentar reclutar mercenarios. Va. Oh. Oh, sí. Oh, yeah, baby. Dos. No, ya está. ¿Ahora qué? Eh, ahora pillas, eh, campeón. A ver. ¿Puedo reclutar algo más? Es que me van a hundir la vida, yo te lo digo. Buah, yo creo que les pego una paliza ahora del copón. No sé si atacar ya y todo. Bueno, vamos a atacar ya. Claro, y así ya me deshago de los... Mmm... 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 Buah, sí, voy a atacar ya. Vamos a atacar ya. Sí, porque así me deshago ya de... De los... Bueno, de la caballería, de todos... Bueno, de todos los mercenarios, que digamos. Va a ser difícil, eso sí. Voy a intentar... Los soplitas van a estar de los primeros. Eso está clarísimo. La milicia la voy a intentar utilizar para rodear, simplemente. Porque si utilizo la milicia, la milicia va a caer. No tiene armadura para soportar tantos proyectiles. Bueno, a tener en cuenta que tiene un ejército lleno de jabalinas. O sea, lleno de infantería... No. ¿Cómo eran? Hostigadores nubios o algo así, creo. Bueno, no sé cómo se llaman. Bueno, es igual. A ver, comenzar el despliegue. Vaya inversión acabo de hacer, eh. En mierdas de estas. Joder. Bueno, pero son... Son buenas unidades. Ahora las quitamos y ya está. Eh, no. Quiero filas más gorditas. Eh, ¿y te puedes confiar aquí? ¿No? Pues nada, aquí. Ti, 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 ti. Vale. Cinco, seis. Vale, vamos a ello. Están aquí ya. Infantería numida con jabalina, ¿veis? Estos son los que me preocupan. Voy a intentar reventar a estos. Vale. Vamos a intentar reventar a esta de... Esta de infantería, la petamos y bye, bye. Bueno, si petamos las unidades de... De lanceros, solo les van a quedar jabalineros. Ahí van. Toma, toma, toma. Acaban de perder a 10, así como que no quiere la cosa. Toma, toma, vaya paliza. Y tú también vas a pillar, campeón. Vamos a intentar desmoralizar. No, no, prefiero, prefiero causar bajas, prefiero causar bajas. Porque mirar todo lo que hay ahí atrás, ¿no? Vamos, 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 vamos. Madre mía, no creo que se ha caído. Vale, fuera. A estos, a estos. Buah, buah, buah. Venga, hasta luego. Eh, jabalinas, giros. Dejar a estos. Que estos están dando pal pelo. Hola, ¿son honderos? Cago en muda. Tú. Métale a este. Y tú, también. A los honderos, anda. Aquí hasta que no lleguen aquellos. Vamos a estar así todo el rato. Claro, es que no me quiero... Hombre, esto... Espérate. Nuevamente por aquí. No se me ha dado a los putos honderos. Ven tú. Ey, 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 ey. Ey. Perfecto. Buah. Está andando duro, eh. Vamos a retirarlo un poco. Mira aquí. Vais a pillar. Ta, 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 ta. Vais a pillar, vais a pillar. Bueno, ya habéis pillado. Venga, vámonos. Ey, 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 flipao. Venga, para atrás. Anda, mira, caballería, tú. Meterle a la caballería. Jabalineros, una misión tenéis. Al lono, ¿cómo cae la caballería? Pues no, no cae. What the fuck? Joder. Uy, un general. Caballería noble en húmina. Bueno, eso con los elefantes lo petamos fácil. ¿Y esto qué? Vale, vale, ahí. Quiero que caiga esta caballería. Vamos a empezar a avanzar con los soplitas. Los soplitas, me van a flipar. Me van a flipar porque les van a tirar jabalinas y va a ser como si les tiraran caramelos. Sí, sí, quedaros, quedaros. Y total, ya ves tú. ¡Hala, bye, bye! Y que no me entre yo que volváis por aquí. A ver... Por aquí había una de caballería, si no... Mírala. ¿Venís a por más o qué? Yo tengo, eh, para vosotros, si queréis. ¡Onda, mira, un general! ¡Ven! ¡Ojo de hecho! Y me lo ponen a tiro. Esto es la hostia. Formar así y entrar a saco. Formo así porque lo que quiero hacer es atravesar esta formación. No quiero quedarme ahí luchando. Vale, ya más o menos están estos. Vamos a intentar pillarlos. Allá vamos, a ver qué pasa. Arrasados. ¡Bum, bum, bum! Arrasados. Vale, ¿Oplitas? ¿Dónde andan? Vale, ¿están ahí? ¿What the fuck? Vale, eh... Vamos allá. ¡Venir! ¡Nos espíritus son tus! ¡Oplitas, listos! ¡Verdad! Perfecto. ¡Venir! ¡Ponderos! ¡Aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Es que no les hacen nada a las jabalinas! ¡Vale, vale, vale! ¡Que no se retira el cabrón! ¡Ojo! 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 ¡Tiros! ¡Vamos allá! ¡Vale, vamos a pillar! ¡Y jaguen! ¡Lol! ¡Todo lo que hay ahí! ¡Vosotros, hilos! ¡Hacia aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh, aquí ya! ¡Reventar a estos, anda! ¡Aquí! Mira, 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 mira a estos cabrones! ¡Eh, general, ven por aquí! ¡Vale, aguantan bien la formación ahí, perfecto! ¡Vosotros! ¡Al turrón! ¡Sois mercenarios! Tenéis que cumplir con vuestra función Buah, tienen que sacar un DLC de facciones y verás ¡Madre dios! ¡Qué gozada debe ser! Vale Ya caen Caen aquí también Estos vamos a intentar... No, no, no los vamos a utilizar Venir Los elefantes están viniendo Ya está Fin de esa batalla Hemos hecho 2000 bajas Los honderos se han tenido que... Buah, pues no han hecho mucho, ¿eh? Han hecho más los jabalineros Las dos veces que los he utilizado han hecho más bajas Y, buah, y la caballería ni te digo Y los horditas ya, vamos, apaga y vámonos La milicia... Bueno Pero claro, es que esa milicia no la hemos utilizado Pero bueno Ha estado bien la batalla Bueno, es que... Todo lo que tienen es mierda O sea... Es que es... No tienen nada No tienen nada Venga, bye bye No sé por qué No me sale la foto de la unidad Pero bueno, en fin Vamos a subir esto Ah... Comandante Bueno, estando por Hispania Me va mejor eso que no otra cosa Vuelve a Cartuba Y madre mía No son de los estos Son la hostia, tú Ahora ya está Puf, vamos a ver quién está pagando Y quién no Magna Grecia no Bueno, es obvio, ¿no? Bética tampoco Pues... Empieza a pagar Porque... Me estoy andando sin dinero Vamos a pasar turno ¿Cómo? ¿Qué? Ah, un edicto Oh, puedo promulgar un edicto aquí ya Hostia, es verdad Pan y circo Está claro Perfecto Y bueno Es que hoy corte hay sardinia Está fatal Vale, chicos Perdonad por el corte No sé por qué Pero me ha sacado a... No sé, no sé Me ha sacado al escritorio No sé por qué Pero bueno En fin No sé, no sé No tengo ni idea Estoy viendo que estas regiones Son súper ricas, eh Mauritania Buatangis La polla, tío Mauritania No veas, tío Y Fezán Déjate, ¿sabes? Hostia Consigo esas Son muy ricas, tío Son muy ricas Vale Bueno Chicos A ver ¿Qué hacemos? Voy a dar unos minutillos más Porque Si no Va a quedar ahí Un cacho cortado Como pasó la última vez Y no me va a molar Porque queda Un vídeo así Chapuzas Y no me gusta Así vamos a continuar Un ratillo más No sé si habremos grabado Veinte minutos Cuánto Pero vamos a continuar Un poco más Vamos a pasar turno Buah Lo que viene siendo comida Estamos Fuket Pero Fuket Fuket Es que claro Tengo tantas guerras, tío Que es muy difícil Mantener económicamente Así O sea Mantenerse económicamente Mantener económicamente Una nación Y más Cartago Cartago es Vamos, tío Lo más difícil Vale, chicos Otra vez Ha vuelto a saltar No sé por qué Se le va la olla Es puto rame de los huevos Así que Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Porque A ver si va a saltar otra vez O yo que sé ¿Vale? Y no quiero ver un vídeo a cachos Y yo creo que vosotros tampoco, ¿no? Así que Quizá ataque aquí Vamos a atacar aquí Y ya está Hacemos esto Uy, 67 Ya, pues es que si lucho yo Vamos a tener menos O sea, voy a perder muchísimo más Ahí está Muerto Que te jodan Vale Entonces voy a grabar un minuto Más o menos Y cerramos Uy, la puta He perdido a todos los Joder A todos los jabalineros Tío Cago en la puta No, 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 no Quiero Déjame ver Quiero cambiar esto Vale, entonces Un minuto y pico Vale, pues lo dejamos aquí, chicos ¿Vale? Perdonad por los cortes Pero no sé por qué Pero me salta el escritor Y ahora miraré a ver Qué es lo que pasa Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que hayáis disfrutado De este capítulo Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao